Música Vamos a hacer como si empezáramos otra vez. Willy Olsen, buenos días. Buenos días, Luis. Bienvenido. Tenías el micrófono cerrado. Sí, sí, me da cuenta. Por eso no se te escuchaba. ¿Esta música le viene bien al libro? Le viene que ni pintada. La verdad que sí. Vamos a hablar de misterio. Del libro Los versos de Pandora. Estás ahora mismo en fase de promoción, tengo entendido. Sí, lo acabamos de presentar precisamente hace como una semana y media. Y con gran eco y muy buena acogida. Es un libro, es una novela histórica y de misterio, a pesar de que el título aparentemente no tiene nada que ver. Sí, porque no invita precisamente el libro a encontrarse con algo misterioso y de, poco menos que de ciencia ficción, ¿no? Bueno, el subtítulo sería Los versos de Pandora descubre el poder del nombre de Dios. Y realmente es una novela histórica que gira una trama en el siglo XII con una trama paralela en el siglo VI a.C., que gira en torno al descubrimiento de un misterio que es el poder del nombre de Dios. Este que tanto, del que tanto se habla en la Biblia y que se estudia en la Cábala y todo eso. ¿Cómo nos gustan tanto esas cosas? Porque realmente es algo que llevamos dentro. Creamos cada uno lo que creamos. Pues el misterio y la trascendencia es casi inherente al ser humano y al intelecto. ¿Y dónde está el meollo de la cuestión en la novela? ¿Dónde la ubicas? Bueno, en el siglo XII es una novela que transcurre desde la Hispania cristiana, pasa por el norte de África, por el Islam, lo que era Sefarad, la Hispania judía, los vikingos. Realmente es un recorrido por todo el Mediterráneo y todo el mosaico de culturas que entonces convivían en el Mediterráneo. Y en el siglo VI antes de Cristo es una época especialmente curiosa porque en un periodo de 50 años coexistieron en el mundo una serie de personajes que todavía hoy, 25 siglos después, siguen forjando nuestro pensamiento tanto en el mundo oriental como occidente. Hablo desde que coexistieron Buda, Lao Tse, Confucio en oriente, Sun Tzu, el del arte de la guerra, y aquí en occidente, pues, Pitágoras, Zaratustra, que sería Medio Oriente, los siete sabios de Grecia, se reconstruyó el templo de Jerusalén. Vamos, que nos dio a todos por ponernos a pensar en ese siglo, ¿no? Sí, 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 es un momento curioso. Es curioso, la verdad. Y todos dejaron su huella, además. Sí, porque de los siete sabios de Grecia, por ejemplo, pues, uno de ellos fue Solón, de Atenas, que inventó la democracia. Entonces, es realmente fascinante. Oye, te has dedicado a tu libro en la revista Año Cero, que se dedica a estas cosas de los enigmas y demás, un artículo en el que dice un enigma de nueve siglos al descubierto. ¿Lo pones al descubierto? Eh, sí. No vamos a... No, 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 se puede hablar perfectamente. Digo, no sé yo si podemos decir algo. Por supuesto que se puede. Hay una ermita templaria en el Cañón del Río Lobos, la ermita de San Bartolomé, en Soria. Sí, muy bonita, además. Sí, es un entorno natural muy bonito, muy especial. Y esta ermita tiene una particularidad, que tiene una serie de canecillos, en concreto, pues, unos 112 canecillos, que son como unos relieves que decoran justo donde acaba el tejado y se une con la pared, ¿no? Y estos canecillos, pues, tienen unos relieves de lo más extraño. Eh, pues, algunos están vacíos, otros, pues, simplemente están como enmarcados en blanco. Y luego hay todo tipo de figuras. Eh... O sea, hay que conocerlo y verlo para realmente creérselo, ¿no? Hay figuras de todo tipo, desde animales, caras demoníacas, parejas, cabezas de distintos tipos. Y estos canecillos, que además, no hay ningún otro sitio donde se hayan repetido estos motivos, pues, han sido motivo de especulación desde que se construyó la ermita en finales del siglo XII o principios del XIII, que no se sabe exactamente, pues, nadie sabe a qué vienen. Y, entonces, pues, gracias al... quizá al trasfondo y al contexto que me permitió la investigación sobre el nombre de Dios que desarrolla la novela de los versos de Pandora, pues, pude empezar a otorgar un significado a ciertos canecillos. Establecí un vocabulario elemental que me ha permitido descifrar el significado de todas las tiras, que realmente, pues, son unos mensajes y unas instrucciones sobre el uso de ese lugar. ¿Y qué dicen? Bueno, pues, hay un primer... digamos, hay una invocación de apertura y una invocación de cierre con la que se debe siempre iniciar cualquier tipo de trabajo de invocación del nombre de Dios o espiritual que se realice en ese emplazamiento. Y luego distingue... luego hay otras tiras... por ejemplo, hay un conjuro de protección, hay otros de advertencia que dicen que, bueno, que este poder se debe utilizar siempre, pues, con responsabilidad y, básicamente, distingue dos niveles de ritual. Uno que sería como una especie de iniciación a consagrarse, uno, pues, a ser capaz de manejar este poder del nombre de Dios. Y el segundo sería ya un ritual avanzado, que es muy interesante porque habla de manejar unas capacidades que rivalizarían, pues, con un mago Merlín o una cosa así, ¿no? ¿Todo eso en los canecillos? Todo eso son instrucciones que vienen en los canecillos. Ahora yo te pregunto una cosa, a lo mejor te pongo en un brete. ¿No os dais cuenta todos los investigadores, toda la gente que investiguéis estas cosas, que a lo mejor eso lo pusieron los que lo hicieron en su momento, porque sí, y no tenía ningún significado, en realidad? Totalmente. Podría ser exactamente así. Pero cuando... Eso merecería otro libro, también. Aparte, claro. Bueno, podría... lo que pasa es que, claro, son 112. No es que estemos hablando de interpretar un grupito de 12 figuras y ya está, ¿no? O... Y son 112 distintas. Son 112 en total, agrupadas como en 13 tiras, ¿no? Entonces, claro, cuando le empiezas a asignar este, lo que he dicho yo, un vocabulario, pues, mira, cuando el canecillo aparece vacío, pues, significa esto. Cuando aparece de esta manera, significa esto. Incluso las propias figuras, según la forma que aparezcan, pues, implica este matiz o este otro. Y encaja los significados en todas las tiras, pues, entonces, dices, hombre, no sé si es exactamente así, pero en algo me estoy acercando. Algo tiene que ver. ¿Esto te ha llevado por toda España? ¿El libro? Bueno, estoy en ello, sí. Llegué justo ayer, llegué de Barcelona, donde estuve ahí en... No, pero digo toda la investigación y el... Y el escribir el libro. Ah, sí, sí, sí. Los versos de Pandora me he llevado no solo por toda España, sino por buena parte del mundo, del Mediterráneo. Sí, sí. Qué bien, ¿no? Sí. ¿Cuál es el lugar, el rincón, el punto que más te ha llamado la atención, el que más te ha sorprendido y el que has dicho, a esto tengo que dedicarle el siguiente? Bueno, pues, un punto que, bueno, transcurre, parte del libro también transcurre ahí, que es muy interesante, es Jerusalén, precisamente. Jerusalén es una... a mí la sensación que me transmitía es muy curiosa. O sea, es como cuando conoces de estas ancianitas que a veces encuentras en... pues como en un pueblo, en un sitio aparentemente modesto, pero que emanan una sabiduría y una serenidad tremenda, pues esa es la sensación que a mí me transmitía aquella ciudad, ¿no? Y siempre me sorprendió cómo ese punto del planeta se ha convertido en el punto de mira y en el eje coaxial de los tres movimientos religiosos pues más importantes que casi existen en el mundo occidental o en el mundo. Y en motivo de contiendas y disputas. Y en motivo de contiendas y disputas, sí. ¿En qué época le pillaste? ¿Cuándo fui? ¿Había calma, paz y tranquilidad? Sí, bueno, ahí siempre hay inquietud, pero irónicamente es un lugar bastante seguro, precisamente porque pues todo el mundo va armado, entonces es que hay que ser bastante osado para intentar hacer cualquier cosa. Teniendo en cuenta que estamos hablando del ejército israelí, cualquier cosa que hagas, a lo mejor se mosquean y tal, pero bueno. Todos son soldados y además, pues estén en activo de permiso de la reserva, pues van armados, todos son, como he dicho, todos son soldados. Sí, sí, además en Israel, como todos tienen que pasar por su... Tres años de servicio militar. Ellos y ellas, de ahí no se libra a nadie. Aquí quería yo ver a muchos que se plantean ahora que voy, si volver a la vida... Sí, además es un servicio militar activo, ¿no? Es como que puedas aquí estar ahí haciendo guardias y ya está, ¿no? Bueno, vamos a hablar de ti, Willy. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes y a qué te dedicas? Bueno, yo nací en Tenerife. ¡Qué suerte! Soy, sí, soy español. Creo que además España es de los mejores lugares del mundo para vivir. Y lo dice quien se ha recorrido medio mundo y lo puedes decir con total propiedad. Sí, sí, sí. Me he recorrido buena parte del mundo. Y yo he estudiado una licenciatura en publicidad y relaciones públicas. También he estudiado empresariales, he estudiado comunicación. Y eso en cuanto, digamos, a mi formación estándar, ¿no? Luego, por ejemplo, para poder escribir los versos de Pandora, que es una novela histórica, pues he tenido que estudiar una barbaridad de historia. Y además me he dado cuenta que la historia es como un colador. Desde lejos parece sólida, pero según te vas acercando es que está lleno de huecos. Y entonces pues ha habido que estudiar muchas cosas desde distintos puntos de vista, acudiendo a distintas fuentes para hacerlo con rigor. ¿Cuál es la parte que más huecos presenta la historia? Pues realmente toda. Obviamente cuanto más atrás te vas, pues menos documentación hay. Pero yo, bueno, planteo un ejemplo si incluso hoy en día en nuestro presente, con todas las noticias que circulan a nuestro alrededor, no somos capaces de dibujar tampoco un panorama relativamente exacto de todos los intereses y lo que está confluyendo en la realidad. Pues imaginemos si empezamos a trasladarnos hacia atrás y obviamente hay constancia de los hechos, de los personajes relevantes, de la firma de tratados, de las guerras, de los resultados de las guerras, porque son como incuestionables. Pero todas las motivaciones, lo que lleva, lo que enlaza a estos acontecimientos, las motivaciones de la gente y eso no está realmente tan claro ni tan definido. ¿Te vas a continuar por el terreno de lo enigmático, del misterio, de solucionar jeroglíficos y demás? ¿Dices para futuras obras? Bueno, más o menos. ¿Te gusta? Sí, es fascinante, pero bueno, si lo consigo resolver, porque claro, si no, tampoco... A mí no me gusta, hay muchas novelas, con todos los respetos, que pueden ser muy interesantes, que giran en torno a misterios y eso, que al final pues el misterio acaba quemado, derruido, hundido o lo que sea, ¿no? Yo aquí he querido que el misterio que planteo se plantea, se encuentra y se estudie en profundidad. ¿No habrá segunda parte? No, no, no. Por eso... Son dos tomos, los versos de Pandora son dos tomos, pero debido al volumen de la obra, porque son como varias novelas históricas en sí misma y además se trata este misterio en profundidad. Pero es una obra completa, es decir, con principio y fin, no hay segunda parte ni nada de esto. Ni la habrá. Ni la habrá. ¿Y cómo lo está recibiendo la gente? Pues con sorpresa y con muchísimo interés y la verdad es que la acogida está siendo excelente. Pues me alegro de ello y a partir de ahora espero que la acogida sea mayor, después de que la gente haya puesto la oreja y haya dicho... Porque hay mucha gente que le gustan estas cosas. Sí. Es más, en Guadarrama, periódicamente hay unas jornadas dedicadas a todo este misterio y todas estas cosas, que a lo mejor cualquier día te echan el guante y dicen, ven para acá a dar una conferencia. Pues encantado. Mañana mismo tienen una, sin ir más lejos. Willy Olsen, muchísimas gracias por haber venido y que haya mucha suerte. Pues muchísimas gracias por invitarme a presentar los versos de Pandora. Y volveremos a estar en contacto para la próxima ocasión. Genial. Gracias. 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 Gracias.